Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a seguir con los videos de prematuros y vamos a hablar un poquito más de algunas de las cosas que les impactan en su salud. Específicamente me voy a enfocar en un video bastante general de infecciones de vías respiratorias en estos bebés de alto riesgo. Justamente vamos a hablar de cómo prevenirlos, cuáles son las infecciones más frecuentes, cuáles son los tratamientos que tenemos hasta ahora y qué debemos fijarnos para saber si nuestro bebé le está pasando algo de este tipo. Espero les guste mucho el video y no olviden que si tienen alguna duda déjenla en los comentarios y con el tiempo iré contestando todas las dudas que aparezcan. Empecemos. Muy bien, aunque en esta clase vamos a ver prevención de infecciones respiratorias en bebés prematuros, mucho de lo que vamos a hablar puede aplicarse realmente a cualquier bebé en su primer año de vida, que es cuando están más vulnerables a estas infecciones de vías respiratorias. Aquí abajo justamente tenemos una micrografía electrónica en la cual podemos ver a uno de los principales agentes causales, un virus. Los virus van a ser los principales que causan infecciones en estos pequeños y frecuentemente infecciones graves. En este caso, este es un virus incitial respiratorio. Como ya vimos en la clase de cardiopatías congénitas, que les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan también revisarla, de las principales causas de muerte en nuestro país para bebés recién nacidos en el primer año de vida, van a ser, número uno, las infecciones respiratorias agudas bajas. Esto, por supuesto, va a ser especialmente importante en poblaciones de alto riesgo, como por supuesto los bebés con cardiopatías, pero también los bebés prematuros, con el 16% de todas las muertes en nuestro país. Es decir, casi dos de cada diez niños que nacen en este país y fallecen en el primer año de vida, va a ser debido a infecciones de vías respiratorias agudas bajas. Después van a venir las cardiopatías congénitas, que de nuevo ya hablamos de ellas en este otro video, y después todas las demás causas. Pero esto hace que las infecciones de vías respiratorias sean realmente un problema muy grande que tenemos en esta población y que si lográramos controlar, podríamos salvar a probablemente miles de niños en este país y en general en el mundo, porque no es solamente una causa de muerte y de enfermedad en México o en Latinoamérica, sino que en el mundo sigue siendo un problema muy importante. Ahora, ¿por qué estos pacientes son más susceptibles a las infecciones de vías respiratorias bajas? Especialmente estamos hablando, por supuesto, de un bebé prematuro, que también ya hablamos las generalidades de qué pasa con estos bebés prematuros, cuáles son las diferencias con respecto a un bebé normal, en el video de cuidados para el bebé prematuro, que les dejo también enlace en la parte de arriba, por si también quieren consultarlo, no lo han visto, o si quieren volver a verlo y recordarlo. Pero básicamente tenemos dos grandes problemas con el bebé prematuro. Uno, los pulmones no están completamente maduros y eso hace que sea difícil utilizarlos por la falta de factor surfactante y porque no tienen todavía todos los alveolos y todas las vías por las que entra el aire. Es decir, si el bebé a las 40 semanas lleva a tener el 100% del pulmón funcionando, vamos a tener que un bebé prematuro tiene un porcentaje más pequeño, y mientras más prematuro, pues menos partes del pulmón ya están completamente funcionales. En segundo lugar, vamos a tener que el sistema inmunológico del prematuro, como ya mencionamos en este otro video, no va a funcionar. Entonces, cuando el pulmón está en contacto con algún agente patógeno, principalmente los virus, le cuesta mucho trabajo controlar esa infección y destruir a las bacterias y a los virus. De manera que una infección que puede ser leve en un bebé a término y normal, en estos bebés prematuros es especialmente peligrosa porque uno, no la puede controlar por el sistema inmune y dos, su pulmoncito de por sí no estaba funcionando al 100%. Ahora, ¿cuáles son las causas de infección en estos pequeños? Pues con mucho las causas principales van a ser las infecciones virales. Y aquí tenemos una gráfica de pastel en la cual podemos ver a los principales agentes causales. Esto puede variar de una región a otra, pero en términos generales con mucho el virus incitial respiratorio va a ser la principal causa de infecciones en esta población. Va a causar neumonía, es decir, una infección del pulmón generalizada y también de manera muy característica causa bronquiolitis, que va a ser una patología en la cual muchas de las células se hacen como gelatina, digamos, se fusionan y ya no funcionan de manera adecuada. Después del virus incitial respiratorio, que de nuevo, dependiendo de la región, va desde un 80% hasta un 40% de todas las infecciones. Tenemos al adenovirus y al streptococoneumoni, siendo el adenovirus, por supuesto, otro virus muy común. De hecho, es el virus que más causa gripa en la gente, entonces a lo mejor le suena por eso. Tenemos el streptococoneumoni, que vamos a ver que va a ser muy importante, especialmente en los niños un poco más grandes, aunque en los bebés prematuros, el primer año de vida no es tan importante, pero también tenemos que ser muy cuidadosos con él. Tenemos, por supuesto, a la famosa influenza, que más o menos nos da el 5% de los casos, y tenemos a otros virus y bacterias, clamidianeumoniae, micoplasma neumoniae, hemofilus influenzae, H. parainfluenzae, todos estos, por supuesto, menos de un 10%. Entonces, son causas que pueden llegar a suceder, sin embargo, no son tan frecuentes. Y, por supuesto, vemos también que algunas que son bastante famosos, como la influenza, que, por supuesto, es una causa importante y tenemos que prevenirla, no es la más frecuente en esta población. Como el virus incitiva respiratorio es el más común, muchos de los datos que voy a hablar son específicos para BSR, sin embargo, de nuevo, muchas de las cosas se aplican para todas las otras infecciones de vías respiratorias. Entonces, tenemos que la bronquiolitis y la neumonía son las principales causas de rehospitalización en estos pacientes. Es decir, estos pacientes prematuros que ya estuvieron en el hospital, que ya son dados de alta, frecuentemente tienen que rehospitalizarse debido a que se infectan, debido a estas causas a la bronquiolitis y a la neumonía. La infección viral es la causa más común y el virus incitiva respiratorio, como ya mencionamos, es la más frecuente de las causas virales. Se estima que de esta, cada año se infectan entre 4 y 5 millones y de todos estos que se infectan, por supuesto, muchos se mantienen fuera del hospital, porque les da solamente una gripa. Por supuesto, aquí hablando principalmente de niños sanos a término en su casa que los están amamantando, se pueden infectar porque el virus es vico, está en todos lados, pero normalmente no se hospitalizan y son los niños que tienen factores de riesgo, que nacieron prematuros, que a lo mejor tienen broncodisplasia pulmonar, que también ya la mencionamos en otro video, les dejo el enlace aquí arriba, y los pacientes que tienen cardiopatías, algunos otros, por ejemplo, síndrome de Down, etcétera, también tienen un riesgo elevado de tener hospitalizaciones debido a estas infecciones de vías respiratorias bajas. Más o menos se calcula que para los 3 años de edad, todos los niños han tenido contacto con el virus en sitial respiratorio y todos los niños han tenido algún tipo de infección de vías respiratorias. Así de frecuentes y así de comunes son este tipo de infecciones. Ahora, si nos vamos a qué tan importantes en cuanto a causa de rehospitalización y a costo, podemos ver que en un estudio hecho en Estados Unidos, tenemos que la principal causa de rehospitalización fue la bronquiolitis específicamente por virus en sitial respiratorio. En segundo lugar, fue la bronquiolitis no especificada, es decir, que no sabíamos exactamente cuál era el agente causal. En tercer lugar, era la neumonía de todos los tipos, entonces ya vimos que las 3 principales son infecciones de vías respiratorias. En cuarto lugar, tenemos la ictericia, estos bebés que se ponen amarillos y en último lugar, la deshidratación, frecuentemente asociado a diarrea o a vomito, por ejemplo, por estenosis pilórica o por algunas otras cosas. De manera que vemos otra vez que las infecciones de vías respiratorias son extremadamente importantes en esta población y debemos tener muchísima precaución y muchísima prevención para que no vayan a tener esta complicación los bebés. Si nos vamos a otro panorama, al económico, podemos ver que un bebé que se infecta y que es un bebé a término, es decir, que llegó a las 40 semanas o al menos después de las 37 semanas de gestación, va a causar un gasto específicamente de 6 mil más o menos dólares. Mientras que si nos vamos a bebés prematuros, un bebé prematuro tardío o más o menos 16 mil 800 dólares y un bebé un poco más prematuro 18 mil dólares. Entonces, es prácticamente tres veces más de lo que cuesta el bebé a término. Una vez más porque es frecuente que se tenga que hospitalizar, que tengamos que ponerle oxígeno y que tengamos que hacer intervenciones mucho más agresivas. A veces incluso vuelven a entrar a la unidad de cuidados intensivos para ser ventilados y para muchas otras cosas. Entonces, de nuevo, es una patología que es bastante, bastante frecuente, las infecciones de vías respiratorias y que puede llevar a tener un costo muy elevado. Afortunadamente, en muchos de los países latinoamericanos tenemos sistemas de seguridad social, es decir, que es gratis entre comillas el tratamiento para el paciente. Sin embargo, también sabemos que muchas veces aunque se le dé el tratamiento al paciente, hay muchos gastos de bolsillo. Es decir, no hay ningún sistema que te dé absolutamente todo lo que requiere tu pequeño. Entonces, es un costo que también tiene que absorber muchas veces la familia. Ahora, ¿cuándo aparecen estas infecciones de vías respiratorias? Por supuesto, sabemos que son más frecuentes en invierno. Entonces, tenemos, por ejemplo, en los países que están en los extremos del mundo, más cerca de los hemisferios, por supuesto, ahí los cambios de la estación son mucho más agresivos y entonces tenemos una marcada prevalencia de las infecciones en invierno. Por ejemplo, acá en el norte tenemos que la temporada más o menos empieza en octubre y de ahí dura octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, a veces incluso hasta marzo. Por supuesto, en el hemisferio sur, por ejemplo, en Brasil, serían justamente los meses opuestos. Entonces, sería más o menos abril, mayo, junio, julio, agosto y tal vez hasta septiembre. Entonces, cuando hace más frío es cuando hay más infecciones. Esto es muy bueno y nos permite predecir cuándo es la estación y cuándo tenemos que ser más cuidadosos. Por eso, por ejemplo, en México tenemos que el periodo de vacunación para influenza, por ejemplo, empieza en diciembre, perdón, en invierno y nos vacunan un poquito antes de que ya esté francamente el invierno sobre nosotros. Sin embargo, hay algunas regiones, incluso en nuestros países, que no son tan marcadas los cambios de la estación, que son mucho más templadas todo el tiempo. Por ejemplo, que toda la vida hace calor. En estos sitios, como no hay tanta variación del clima, tenemos que hay una frecuencia de infecciones de vías respiratorias durante todo el año. Entonces, por eso, tenemos que ser más cuidadosos en este tipo, o no más cuidadosos, en todo lo otro tenemos que ser cuidadosos, pero tenemos que tomar esto en consideración para tratar de prevenir las infecciones de vías respiratorias. Ahora, ¿cómo funcionan estas infecciones? Por supuesto, ya hemos visto en el pasado que el pulmón sirve básicamente para llenarse de aire, todo a través de estos tubos. Estos tubos son los conocidos bronquios que van a llegar al final hasta una bolita, que la bolita es el alveolo. Este alveolo lo que tiene que suceder es que se llena de oxígeno con cada respiración. Cada vez que yo meto aire, estoy llenando a mis alveolos de aire. Esa es la parte funcional, la parte importante del pulmón. Ya que el alveolo está lleno de aire, la sangre pasa junto al alveolo a través de los capilares, se llena de esta sangre y la lleva al resto del cuerpo. Ya yo oxigeno el cerebro, el intestino, los músculos, la piel, absolutamente todos los tejidos de este bebé van a quedar oxigenados. De los tejidos se agarran los productos de desecho, principalmente el CO2, que cuando llega a través al alveolo se saca y se elimina en la expiración. Este proceso pasa cada vez que yo estoy respirando. Es un poquito como una central de camiones o como una parada del metro en la cual vamos entrando nosotros al metro, vamos acercándonos a nuestra estación. De las millones de estaciones que hay yo me acerco a la que me toca a mí. De aquí me paro esperando la terminal, llega el metro, me subo, me voy a donde tengo que ir, trabajo y después vuelvo a tomarlo para regresar a la estación y regresar a casa. Así es como funciona básicamente el pulmón donde cada partícula de oxígeno va a ser una persona que se está subiendo al metro. ¿Cuál es el problema? Nosotros vamos a tener que los virus cuando, por supuesto, están en el ambiente, entonces de pronto los podemos respirar o nos tocamos los ojos o nos tocamos la boca trayendo al virus en las manos porque nos pasó a alguien a quien saludamos muy amablemente y muy gentilmente, pero nos pasó un virus y entonces el virus le gustan las células del pulmón. Entonces va a llegar y con estas proteínas que tienen la superficie se va a pegar a mis células. En el caso del virus incitial respiratorio que no es el que estoy usando como ejemplo, va a tener una proteína que es la proteína F que se encarga de la fusión y básicamente le va a permitir al virus su patogenia, es decir, que vaya de célula en célula como haciéndoles túneles de manera que ya no funcionen de manera adecuada. Si nosotros viéramos entonces cómo funciona un pulmón normal versus un pulmón infectado, esto es lo que veríamos. Del lado izquierdo tenemos un bronquio normal, entonces esta es la entrada al metro, por aquí estamos pasando todos hasta la terminal que nos toque y de ahí nos subimos al metro que es justamente la sangre, los eritrocitos o las células rojas. Eso sería lo normal, todos podemos pasar porque está todo completamente abierto. Sin embargo, cuando tenemos una infección viral, también pasa por supuesto con las bacterianas, se pega este virus a las células que yo tengo en los bronquios, a esta capita de células que yo tengo, ahí va a generar un proceso inflamatorio que se inflame esta parte, que se dematice, que se llene de moco porque el pulmón trata de protegerse y destruir al virus a través del moco pero le cuesta trabajo y por supuesto toda esta inflamación y todo este moco va a llevar ahora a que esté obstruida la vía aérea. De manera, es como si fuera una manifestación, yo ya no puedo pasar a la terminal que me toca para subirme al metro. Por supuesto, esto va a llevar a que estas tres terminales ya no funcionen y ya no estén oxigenando la sangre que de nuevo es la función principal del pulmón. Si yo tengo que esta infección pasa solo en una parte pequeñita del pulmón, pues no hay mucho problema, el resto de los alvéolos, el resto de las terminales están funcionando y no se para nada. Sin embargo, si yo no puedo defenderme del virus porque mi sistema inmune no está funcionando bien, pues eso me puede llevar por supuesto a que yo no oxigene grandes partes de mi sangre y entonces muchos de mis tejidos sufran por falta de oxígeno. Empiezan básicamente a ahogarse en un proceso que se conoce como hipoxia. Entonces, yo si tengo un pulmón entero, por ejemplo, que está todo tapado, pues por supuesto eso significa que la mitad de mi sangre no está llenándose de oxígeno y por lo tanto la mitad de mis tejidos, de mi cerebro, de mi corazón, de mis músculos, de mi intestino, no van a tener oxígeno y van a tener sufrimiento, de nuevo en esto que se llama hipoxia. El siguiente problema es que además de que yo ya estoy sufriendo porque mi pulmón no está funcionando, al ser una infección, por ejemplo, de virus, este virus empieza a reproducirse dentro de mis células y ahora ese bebé que yo me encuentro que está enfermito y que tengo que llevarlo al hospital, por supuesto, los doctores lo meten al hospital, a la unidad de cuidados intensivos y lo empiezan a tratar para que no se nos vaya a complicar o a morir, pero ahora este bebé por supuesto está emitiendo virus cada vez que respira, cada vez que tose, cada vez que estornuda, de manera que se convierte en un foco que puede llegar a causar contagio en los otros bebés que yo tengo en esa parte del hospital, causando epidemias hospitalarias. Por supuesto, lo ideal sería que cuando entra un paciente que está infectado, nosotros lo aisláramos y hay hospitales que tienen los recursos para tener a los pacientes aislados. Desafortunadamente, hay muchos otros hospitales que tiene que poner al bebé infectado con una neumonía, por ejemplo, junto al bebé que tiene una enfermedad del corazón o del intestino o de alguna otra complicación, haciendo que sean especialmente susceptibles a contagiarse y a tener infecciones graves. La prevención no va a ser solo importante para proteger a mi bebé, sino que estoy ayudando a proteger a otros bebés graves de otras personas cuando protejo yo a mi propio bebé y también cuando yo tomo las medidas para no contagiarme. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para que el bebé se infecte? Aquí todavía no hablamos de que sea una infección grave. Aquí puede ser desde una gripita hasta efectivamente las graves. Básicamente, vamos a tener que los factores de riesgo son que el bebé esté expuesto al virus en algún sitio. Uno, un bebé que va a guardería está en contacto con otros bebés que algún otro pudo haberse infectado e infectar a mi bebé. También, si hay niños un poquito más grandes, por supuesto, sabes que los niños están en contacto con muchísimos gérmenes, muchísimas bacterias y virus y entonces es un factor de riesgo para que se infecte. Por supuesto, los hermanos mayores en la escuela por este mismo factor van a ser que si yo, el hermano mayor se junta con el bebé prematuro, tenga un riesgo más alto de infectarse. De luego, a lo mejor solo es una gripa y entonces somos muy afortunados, pero puede llevar también en los bebés de riesgo a tener una infección grave. El hacinamiento, cuando viven demasiadas personas en un espacio pequeño, pues el tener tanto contacto con tantas personas, pues es muy posible que alguna de esas personas tenga alguna infección. Y el problema que tenemos ahí es que muchas de las infecciones que tenemos los adultos son asintomáticas. Es decir, yo podría en este instante estar luchando contra la influenza, pero mi sistema inmune es muy bueno y está logrando controlarlo. A lo mejor solo me siento un poco cansado, un poco dolor de cabeza, a lo mejor un poco irritación en la garganta y para mañana ya estoy bien, pero todo el día de hoy estuve lanzando virus por todos lados. Cuando le caen al bebé prematuro, eso puede llevar a que ese bebé que es su sistema inmune no trabaja igual de bien, ahora él sí se infecte. Muchas infecciones en los adultos, especialmente en los adultos mayores, es decir, más de 65 años, son asintomáticas, no nos estamos dando cuenta, pero sí lo transmiten. Los bebés que están expuestos al cigarro porque eso genera irritación en el pulmón y que sean más susceptibles a que el virus los infecte. Los que estamos expuestos a contaminantes que por supuesto en todas las ciudades grandes, esto es un riesgo franco porque estamos llenos de contaminantes en el aire y finalmente, muy importante, los bebés que no reciben lactancia materna porque sabemos que la leche materna, además de que es el mejor alimento porque le da al bebé justo los nutrientes que requiere, también la mamá puede pasarle sus propios anticuerpos al bebé a través de la leche, algo que ninguna fórmula nunca jamás logrará. Los anticuerpos solamente están en la leche materna y van a ser esenciales para proteger al bebé de una gran cantidad de infecciones. Ahora, ¿cuáles son los factores que me predicen severidad? Es decir, estos factores cuando el bebé los tiene, yo tengo que sospechar que cuando se infecte no va a ser solo una gripa, no va a ser como el bebé que nace a las 40 semanas y que está muy seguro en su casa porque no tuvo ninguna complicación en el hospital. Estos bebés tienen otros factores que cuando el virus los ataque van a hacer que la infección sea mucho más grave. Aquí tenemos los bebés prematuros usualmente que tienen menos de 35 semanas de gestación, ya están en un riesgo elevado de una infección severa. Los bebés que tienen enfermedad pulmonar crónica, especialmente la broncodisplasia pulmonar que de nuevo ya vimos en videos anteriores y los bebés que tienen cardiopatías congénitas. De nuevo, también ya lo vimos en videos anteriores. Ahora, otros factores que van a generar preocupación porque puede ser una infección más severa, van a ser cuando el bebé se contagia antes de los 3 meses de edad. En estos primeros 3 meses es cuando el bebé tiene un riesgo de que la infección sea más severa. Después de eso ya es mucho más frecuente que sea solo una gripa y por supuesto, bebés que tengan algún otro tipo de inmunodeficiencia. De nuevo, por ejemplo, habíamos mencionado síndrome de Down, pero puede ser también, por ejemplo, bebés que nacen con VIH o que tienen alguna otra cosa que hace que su sistema inmune no funcione. Ahora, ¿cómo voy a saber yo que mi bebé se está infectando? Esto va a ser muy importante que yo lo tenga presente para que en cuanto lo vea en mi pequeñito corra al hospital a que lo atiendan lo antes posible. Entonces, un bebé que tiene fiebre, un bebé que tiene tos o que tiene taquibnea, que se vea que está respirando muy rápido, eso es algo que yo tengo que checar y que tengo que consultar con mi médico o llevarlo con mi médico para que lo revise. Un bebé que tiene cianosis, es decir, que se está poniendo azulito, que el mejor sitio para rechazar la cianosis es la lengua y abajo de la lengua, estas mucosas me pueden decir muy bien de manera pronta cuando el bebé está teniendo ya cianosis. Cuando el bebé tiene retracción, es decir, cuando yo puedo ver cómo sus costillitas las está jalando con toda su fuerza para meter aire. Cuando el bebé tiene sibilancias o estertores, esto se vea que cuando entra o sale aire de su pulmón, es decir, con cada respiración yo voy a tener como un chiflidito, como si fuera un gatito maullando, eso no es normal por supuesto y estertores es, por ejemplo, cuando yo agarro mi cabello y le doy vueltas, ese sonido que genera van a ser los estertores, se escucha así. El bebé que tiene apnea, es decir, que yo lo estoy viendo y de pronto deja de respirar o cuando ya manifiesta también problemas para alimentarse cuando el bebé no come y no está queriendo comer, que yo no lo pueda despertar de manera adecuada y todos estos siendo datos de sepsis, de que ya la infección está generalizada y que ya tiene un franco deterioro de la función de ciertos órganos. Ahora, en ese momento yo veo que a mi bebé ya le está costado el trabajo de respirar, a lo mejor está respirando muy rápido o con mucho esfuerzo y suena cuando respira y lo llevo al hospital. ¿Qué le van a hacer en el hospital? Lo más importante y lo primero que van a hacer es medir la saturación. La saturación es básicamente qué porcentaje de su sangre está oxigenado. Ya quedamos que lo más importante que hace el pulmón es oxigenar la sangre. El yo poder medir qué porcentaje de su sangre está oxigenada me da muy rápido y de manera no invasiva el parámetro de cómo está funcionando ese pulmón y la saturación depende de ciertos factores. Por ejemplo, los bebés con broncodisplasia pueden tener saturaciones un poquito más bajas, pero alrededor de 90, 92, sería algo esperado que no nos debería preocupar tanto, aunque lo normal es un poquito más arriba. Por supuesto, el nivel de saturación depende del caso del paciente, también los pacientes cardiópatas pueden tener diferentes niveles, pero el médico nos va a decir, ¿sabes qué? Esta es una saturación normal para tu bebé o esta es una saturación que no es normal en este caso. Después de la saturación hay otros estudios de sangre, biometría para ver si está la infección o no, una química sanguínea, estudios muy generales. La saturación, la otra ventaja es que no es invasivo, básicamente le ponen un parche sobre la piel al bebé en su piecito o en su manita y eso le lanza una luz roja, lo cual le indica a la máquina la saturación. Finalmente, se hará una detección del virus. Esto nos va a decir qué virus exactamente o bacteria en su caso, aunque son más raras, pero qué agente causal es el cual está causando esa infección. El gran problema es que en muchos hospitales, especialmente públicos, no existe la prueba de detección del virus, que es a través de PCR, es decir, la reacción encadena de la polimerasa. No lo tenemos, sin embargo, cuando existe debería hacerse porque puede ofrecer mucha información. Además de estos estudios de laboratorio, va a haber algunos estudios de imagen, especialmente la radiografía de tórax. Aquí no me voy a meter en muchos detalles. Básicamente, lo que evaluamos en una radiografía de tórax es los pulmones cuando sospechamos esta infección. Todas las áreas que son negras están llenas de aire, eso es muy bueno. Esta parte blanca es el corazón, entonces eso es normal, eso no hay problema. Sin embargo, como pueden ver aquí, en la parte de arriba de los pulmones, del lado derecho, que sería el izquierdo del bebé, vemos negro, es decir, está lleno de aire, eso está muy bien, pero del lado izquierdo para nosotros, derecho para el bebé, vemos una mancha blanca. Ahí no debería existir esa mancha blanca porque eso es pulmón, debería estar lleno de aire. Lo más probable es que este bebé tenga justamente una infección en esa parte del pulmón y entonces toda esta parte del pulmón no está logrando llenarse de aire y por lo tanto la sangre no se está oxigenando de manera adecuada. A este bebé habrá que darle seguimiento y potencialmente un tratamiento. Por supuesto, el bebé, si es que se hospitaliza, se le tomarán varias radiografías justo para ver cómo va cambiando esa mancha que tiene en su pulmón. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Desafortunadamente para la mayoría de las infecciones de vías respiratorias no hay tratamiento porque no hay antivirales para esta población. Especialmente, por ejemplo, para virus sensitiva respiratoria que no es el más común. Hasta el día de hoy no tenemos desafortunadamente antivirales, aunque hay esperanza de que pronto se desarrollen algunos antivirales efectivos. Sin embargo, en la actualidad todavía no tenemos. Como no hay un tratamiento específico contra el virus, básicamente lo que hacen los doctores es asegurar que los pulmones del bebé se mantengan funcionando de manera adecuada. Es decir, que se oxigenen todo lo que se puedan para asegurar que la sangre también se oxigena. Para eso pueden darle oxígeno en concentraciones altas, por ejemplo, a través de estas puntitas nasales o a través de un casco más grandecito que se llama casco cefálico, dependiendo de la edad y el tamaño de ese bebé. Pueden darle soluciones, especialmente los bebés muy graves en los cuales puede incluso administrarse glucosa para que no vayan a tener hipoglucemias o incluso más graves todavía puede administrarse comida a través de la vena, antipiréticos para bajar la fiebre y por supuesto la vía aérea. Es decir, que si está muy tomado el pulmón, invadimos la vía aérea a través de meter un tubo hasta el pulmón y tratamos de abrir con una presión más grande de aire ese pulmón para asegurar una vez más que la sangre se oxigene y ese bebé sobreviva. Son medidas generales de soporte porque no hay tratamiento específico para la infección. Como no hay tratamiento específico para la infección, lo más importante y lo más poderoso que podemos hacer es la prevención. La CDC en Estados Unidos, que es una agencia muy importante para control de enfermedades, nos sugiere estos pasos sencillos, generales, pero muy buenos para prevenir todas las infecciones de vías respiratorias y por supuesto también la generada por el virus sensitiva al respiratorio. Hay que evitar el contacto cercano con personas enfermas, por supuesto esto puede ser difícil, por ejemplo, los abuelitos que quieren venir a conocer al nieto justo cuando sale de la unidad de cuidados intensivos, pero por ejemplo si tienen gripa no lo podemos permitir por lo menos al principio o con mucha, mucha precaución, aunque idealmente evitar este contacto. Cubrirse la nariz y la boca cuando tosemos y estornudamos. Ya sabemos que hay que cubrirla con la parte interna del codo, no con la mano porque la mano la usamos para agarrar muchas cosas y eso permite que el virus se propague a muchas superficies mientras que la parte interna del codo no tocamos nada más. Hay que lavarnos las manos con agua y con jabón frecuentemente y siempre antes de tocar al bebé hay que lavarnos las manos con agua y con jabón, nosotros y todas las personas que toquen al bebé. Hay que limpiar y desinfectar las superficies con cierta regularidad para asegurar que estén limpias y que el virus no pueda quedarse ahí para más adelante alojarse en una persona, evitar tocarnos la cara y alguna otra mucosa como la boca sin habernos lavado las manos y quedarnos en casa si estamos enfermos. Por supuesto, no visitar a un bebé prematuro si estoy enfermo o si me estoy enfermando. Aunque yo tenga la sospecha de que me voy a enfermar, no visitarlo hasta que esté seguro de que yo estoy sano. Ahora, como estas medidas son muy buenas pero son muy generales y a veces difíciles de implementar, tenemos también medidas más específicas. Dentro de esta prevención específica, ¿qué podemos hacer para aumentar las probabilidades de que mi bebé no vaya a tener esta importante complicación? Punto número uno, extremadamente importante, asegurar que la mamá cuando está embarazada tenga su esquema completo de vacunación, especialmente de la influenza, que es la vacuna más importante para vías respiratorias de la embarazada. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas del embarazo la mamá le va a pasar ciertos anticuerpos al bebé. Ahora, por supuesto, el bebé prematuro no le tocó porque nace antes. Sin embargo, cuando la mamá empiece a amamantar y aquí tenemos el segundo punto, lactancia materna, va a poder pasar los anticuerpos que ella creó contra influenza gracias a la vacuna a este bebé a través de la leche. Es como si el bebé también hubiera sido vacunado gracias a la lactancia materna y esta lactancia materna tiene que mantenerse al menos por seis meses, aunque sí es completamente imposible, por lo menos tres meses que es cuando tenemos un mayor riesgo de infecciones graves en estos bebés recién nacidos. Punto número tres, asegurar que el bebé recién nacido tiene un esquema de vacunación completo y aquí, por supuesto, la más importante para pulmones es la vacuna de BCG, que es la de la tuberculosis. Por supuesto, no se le pone en cuanto nace al bebé, especialmente si nace muy pequeñito. Sin embargo, antes de irse del hospital a asegurarnos que ha recibido todas las vacunas que necesita. Por supuesto, ahí hablando con el médico y que se decida cuáles sí debe recibir y cuáles no. Cuarto punto, un esquema de vacunación completo para todos los familiares, los papás, los abuelitos y los hermanos que todos hayan recibido la vacuna de la influenza que se pone todos los años, que si el abuelito quiere venir a visitar a su nieto, antes tiene que ponerse la vacuna de la influenza. Si tiene más de 65 años, entonces tiene que ponerse también la vacuna del neumococ. Entonces, casi, casi hay que pedirles a los abuelitos que traigan su cartilla de vacunación completa y si no, no pueden entrar a ver al bebé por feo que esto suene, pero estamos protegiendo a ese bebé de alto riesgo. En el caso de los hermanitos, por ejemplo, el hermanito que tiene 3, 4 años, él debió haber recibido la vacuna del neumococo que aquí en México por lo menos se da al mes 2, 4 y al mes 12 de vida y eso, por supuesto, hace que no vaya a transmitirle esta infección que puede ser mortal, la del neumococo, al bebé prematuro que no tiene todavía el sistema inmune bien desarrollado. Y también en los bebés prematuros la administración de anticuerpos, especialmente el palibizumab que es un anticuerpo monoclonal, es decir, se saca de manera artificial y lo que hace es que atrapa al virus incitial respiratorio en la proteína F. Entonces, el anticuerpo monoclonal palibizumab también puede ser usado para prevenir en los bebés prematuros la infección por virus incitial respiratorio. Entonces, estas son las medidas específicas que debemos tener nosotros con nuestros bebés y toda la familia de ese bebé prematuro para protegerlo. Quiero agradecer muchísimo a los miembros de Patreon que nos ayudan cada mes. Tenemos, de hecho, un miembro nuevo, entonces le agradezco muchísimo a José Enrique Martínez que se acaba de incorporar. Muchísimas gracias. Y a Camila Cerda que siempre nos están donando por estos videos y realmente nos permiten hacer muchos proyectos nuevos. Les dejo también, por supuesto, las referencias para que puedan consultar un poquito más información y con esto acaba este. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, espero le entendieran y resolver algunas de las dudas que a lo mejor tienen o si es que están en la situación de tener a estos bebés de alto riesgo que puedan saber más o menos qué hacer con ellos. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para que les avisen cuando estemos subiendo este tipo de contenido y este tipo de videos educativos. Espero les gustara y también como siempre ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias!